Este vídeo está patrocinado por G2A.com, donde puedes comprar juegos con hasta el 70% de descuento. Recuerda usar el código CAHUNA para un 3% de devolución en tu dinero. Tienen un link directo en la descripción. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos una vez más a CAHUNA Games. Hoy les traigo Agnes Doll, la muñeca Agnes. Es un juego desarrollado por estudiantes alemanes y el juego está en alemán. Es un juego de terror y bueno, vamos a ver cómo nos los apañamos con el idioma, porque no es tan inglés, los estudiantes que crearon este juego no pensaron en hacerlo en inglés, supongo que porque no era necesario y se ve muy bien. Está hecho con Unity y dice Lo cual quiere decir Stephanie, querida Stephanie, es todo un placer, no me dio tiempo de leerlo. No sé alemán prácticamente, así que va a estar complicado gente. Sé decir cuatro cosas, sé contar hasta 20, sé decir te quiero en alemán, algo así, ya ven que mi nivel de alemán no es muy alto. Stephanie, Agnes, ni puta idea gente. Bueno, creo que no será tan complicado, lo que sí nos vamos a perder es la historia. En plan, bueno, lo que me quieran contar, pues no lo voy a poder descifrar. Dicen los estudiantes que están trabajando en una versión en inglés. Pero tíos, el juego se ve tan bien y me gustó tanto y hacía tanto tiempo que no jugaba un juego de terror random que lo vi y dije, lo voy a subir al canal del tirón y ya veremos si nos apañamos con lo que nos dicen o no. Tampoco debe ser tan distinto, ¿saben? A no ser que haya puzles. Esto es un cuadro de verdad de... No lo sé, seguro que me lo van a poner en los comentarios, ustedes siempre saben muchas cosas. Vale, esto es una familia, vamos a empezar a concentrarnos un poco en el juego. Hay muñecas, cosas dibujadas por ahí, o sea que habrá una niña, una cruz en un cuadro y una niña y otra con la cara tachada, lo cual puede ser... Lo cual puede ser una especie de amiga invisible que poseyó a la muñeca, o que la muñeca Agnes está poseída. ¿Qué? ¿Una capilla? No tiene físicas newtonianas. Recuerden que físicas newtonianas es cuando podemos coger los objetos y interactuar con ellos, moverlos y girarlos y lanzarlos y todo eso. Agnes Hattonser Sealing. Ni idea, gente, es que ya no tengo ni puta idea de lo que está diciendo. Yo, miren, miren qué poca altura tengo. Yo creo que debo ser como una niña o algo así, o un mono, porque como vemos escala bastante bien. Dios colgado. Me encantaría leer lo que pone, porque puede que la historia sea interesante, tío. No lo niego, o sea, es que tiene pinta de que tiene historia y tal. No sabía que tenía tanto texto esto, tío. Con cariño. Ana y Michael. Querida Stephanie. Eso lo entiendo, ¿vale? Es lo único que entiendo. Y los números se dicen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, self, zwolf. Y después, creo que cojones. Una cruz como, bueno, no sé si he invertido o qué sé que yo. Y después a partir del 20 se dice 20 y uno, 20 y dos, 20 y tres. O sea, zwei, 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 un follón que te cagas. Sé que fünf es inglés, es cinco, ¿no? Es cinco, ¿no? En fin, no sé mucho. Y Heine es yo tengo. Ya, sí. En fin, sé cuatro cosas nada más, tío. Las cuatro boberías que aprendí estando en Alemania. Está cerrado, vale. O sea, que por aquí probablemente un zapato, dice. Las cuatro cosas que aprendí en Alemania estando allí dos semanas. Dice, este medallón. No sé lo que dice. Seguramente muchos de ustedes, de los que estén viendo el vídeo, saben alemán. Así que si tienen aportaciones pueden hacerlo en los comentarios. Estuve allí y también sé decir, eine kleine Witte. Una cerveza pequeña, por favor. Y preguntarán, ¿pequeña por qué? ¿Qué clase de pussy eres tú? Porque en Alemania una cerveza normal, si dices, eine Witte, te ponen una cerveza de como de un litro. Y se me calienta, gente. O sea, no me gustan las cervezas tan grandes. Hombre, si voy a tope, me las mando, pero... Si eres una persona medio normal, pues no estás acostumbrado a beber tanta cerveza. Y bueno, ahora mismo sí... Guapísimo, ¿no? Tío, está muy guapo. Me encantan. When duty is healing their kinder. Kinder es niño. Ni puta idea, ¿eh? Guapísimo esto. Si se quitaran las sucias... Esto es como un rito satánico, ¿no? Vale, no puedo hacer mucho. No puedo coger ningún objeto. No puedo interactuar con cosas. Puedo abrir puertas, eso sí. Pero no puedo hacer mucho más. Me parece que está muy bien hecho todo. Aunque no entiendo un carajo de lo que están diciendo. Me parece que está muy bien. Fíjense ahí. Hay manos y tal. No sé si serán... Si se activarán eventos temporales. En plan... Una vez leas algo y vuelvas a bajar... Te vas a encontrar cosas nuevas. Miren, un cura con niña. No sé por qué últimamente, ¿no? En la sociedad de ahora... Siempre solemos relacionar curas con pedofilia. O yo por lo menos, tío. Miren, sin cabeza. O sea, el cura a una niña sin cabeza. Yo por lo menos, ¿no? Después de todos los casos que ha habido. Después de todo lo que se ha hablado de eso. Y como España ahora mismo es... Casi por completo atea. Los niños de hoy en día. Y bueno, los millenials en general. Ninguno hemos ido a la iglesia más de una vez. Yo solo fui una vez antes de... A misa solo fui una vez antes de hacer la catequesis. Porque medio me obligaron. Y hice la comunión porque mis amigos la hacían. Se abrió. Esto es nuevo. Pequeña Stephanie. Puta idea. Son en number 13 de diciembre de 1904. Creo que es como una... Puede ser que ponga... Que la familia murió. Tío, está guapísimo este juego. O sea, la estética... Miren el zapato. Ah, un puzzle. Un puzzle, me gusta. Pero antes vamos a... Shoes. Vamos a observar un poco esto. Parece un poco los niños de WIC. Vale, hay un orden en esto. Es como... No sé, creo que hay un juego así. Simón dice, ¿no? Un poco, pero en... El zapato. Y sin sonido. Y oigo una respiración. Creo que hay como dos bichos ahí. A ver, tú, tú. Tiene algo que ver... Madre mía, a ver. Tendrá algo que ver... Con los que están conectados. O solo es un ejercicio de memoria. Una chica, una suscriptora... Me pidió por Instagram... Que subiera un mierdijudo de terror. Que como que hace tiempo que no lo subo, ¿no? Pero este no es un mierdijudo de terror. Este es bastante bueno. Ah, ahí fallaron, ¿eh? Y tanto. Encima... What? Bueno, en fin. Eso es una cosa que yo siempre critico de los juegos, ¿no? Que los espejos no te reflejen. Miren, aquí estaba Agnes. Y... Ya no. Un zapato. ¿Por qué tendrá tanto que ver con los zapatos? Y un zapato colgado. ¿Qué nos quieren contar? Tío, seguramente la historia está guapa. ¿Saben por qué? Mucha gente hace estos juegos. Estudiantes y tal. Muchos hacen demos de terror. Agnes. Cuando tú estudias desarrollo de videojuegos, programación de este tipo y tal. Tienes que hacer como un trabajo final de curso. Entonces, lo que te piden es un videojuego. Igual que yo como ingeniero, al final de la carrera tengo que hacer un proyecto sobre algo de ingeniería. ¿A ellos qué les van a pedir? Pues, si estás estudiando videojuegos, pues tienes que hacer un videojuego, ¿no? Y a poder ser que esté guapo. Y me encantaría ser... Bueno, me parece un buen trabajo ser profesor de desarrollo de videojuegos. Y que el examen final sea jugar al juego que haya creado tu alumno. Está la policía ahí. Hay más sirenas en Madrid por segundo que... Estefany, Estefany Living. Otra vez. Otra vez. ¿No hay jumpscares? ¿Este es el final? Si este es el final, es muy mierda. Si este es el final, le voy a dar una nota de mierda y juego de terror. Porque, tío, otra vez aquí... Joder, qué pena. Con lo guapo que está. Estéticamente es impresionante. Sí, 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 sí. Sí, tío. O hicimos algo mal. O... O este es el final. Y me esperaba un jumpscares o algo. Pero parece ser que no. Gente, no era el final. No era el final. Había que volver a buscar a Agnes. Dice, buenos días. Sé que Guten Morgen es buenos días. Estefany. Has tu buen chesna? No sé qué. ¿Ha dormido bien? Dice, ¿tienes hambre? Te he hecho el desayuno. Un Rutenherkangen. Mi puta idea. Uh. Tío, ¿cómo jugó con nosotros? Esa especie de final falso, ¿eh? Y ahora sí, supongo que este es el verdadero final. Que nuestra madre se convierte en Agnes Doll. No sé, guapísimo. Una pena no haber entendido nada, pero me encantó. No es un mierda y juego de terror. Por favor, quizás nada más le añadiría dos o tres... Bueno, un jumpscare por lo menos. Ya que es una demo de terror tan corto. Le hubiera puesto un jumpscare, tío. Aunque sea un jumpscare final de la muñeca haciendo... ¿Sabes? Sería la hostia. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!